hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de tren mágico ya tenía ratito que no jugábamos en esta y pues vamos a darle a ver si ahora sí le podemos sacar algo de premio amigos le hemos echado 600 pesos y vamos a ponerle de cuánto estará bien a ver vamos le dando de cinco pesos cada fruta amigos ahí está cinco pesitos cada fruta amigos 40 pesos la tirada así que amigos pues comenzamos con esto vamos a ver si después de haberla dejado de jugar un tiempo a ver si acaso ahora sí nos quiere por regalar algo de premio amigos ya que pues como ustedes vieron anteriormente por nomás no no le ganábamos vamos a ver ahora cómo nos recibe a ver vamos tratando de doblar por la izquierda fallamos la primera doblada amigos a ver si nos llega a salir la monedita de oro amigos también a ver si sale el tren y pues que suelte premio esta no sé amigos y si es más difícil esta máquina o la super alianza pero esta y la super alianza amigos son de las máquinas más difíciles de ganar porque hasta en la de los mojis o sea si está un poquito complicada pero si se le ha podido ganar entonces a ver vamos ahora otra vez por la izquierda muy bien le ganamos entonces amigos les comentaba la de los mojis y está un poquito difícil pero si le he ganado más veces que las que he perdido y en esta máquina y en la super alianza son más veces las que he perdido que las que he ganado amigos se viene el tren vamos a ver cómo nos recibe el trenecito y falló esta letra amigos ni modo vamos a seguirle dando a ver si vuelve a salir ahorita otra vez una campanita de 50 muy bien ahí está otra vez una campana amigos recuerden estamos apostando de 40 pesos y pues cuando nos sale la campanita por lo menos le ganamos 10 a ver vamos ahora por la derecha nada volvió a salir otra vez del lado izquierdo ahí está era campanita y me la pagó en 100 pesos buen premio nos recuperamos ahí un poquito mira naranja ahí me la pagó en 75 no sé por qué de repente paga de más de repente si paga el premio pues como quien dice la naranja esa normalmente por la paga de 10 pesos por peso pues todas estas igual la naranja el coco y la campana normalmente pagan 10 pesos por peso pero hay ocasiones en las que si las paga un poquito más me quedan 285 pesos amigos ya perdimos un poquito más de la mitad ahora vamos por la derecha nada volvió a salir en la izquierda mira nomás no quiere soltar nada amigos ven nomás ven por qué no me gusta jugar en esta máquina amigos ya casi perdimos los 600 pesos me quedan 65 pesos vamos a ver si aunque sea algo a ver si llegar a soltar el bar nos quedan los últimos 45 pesos últimos 5 pesos ahí está nos da el coco de 100 pesos muy bien vamos a seguirle dando mientras no se nos acabe vamos a seguirle dando a ver si nos da algo bueno a ver si sale otra vez el trenecito amigos antes de que se me acabe el crédito y pues que suelte algo de premio a ver vamos por la derecha a ver si ahora si le atinamos mira ve nomás por la izquierda está saliendo amigos nomás una sola doblada le he ganado nada ahora si ya de plano se me fue todo amigos vamos a ver si lo podemos doblar ya era por fin ya era hora ahí está me lo va a pagar doble amigos con eso alcanzamos para una tirada más a ver vamos igual por la derecha nada se pasó para el lado izquierdo pues vamos a ponerle un pesito a cada una no mando no le atino amigos voy a darle dos tiradas al tren pero en esta ya no salió vamos a ver si en la otra sale nada amigos nomás no quiso salir pues ni modo amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós